Muy buenas noches, los saludamos desde la terraza del Hotel Charleston Santa Teresa con todo acerca del reinado nacional de la belleza y con un examen muy pero muy especial. Así es, un examen que tuvieron las reinas hoy en el que no hubo perdedoras, por el contrario muchísimas ganadoras. El buque Aérez de Gloria es uno de los baluartes de nuestro país y hoy fue visitado por nuestras hermosas candidatas. Ahora sí a lo que vinimos. Ayer eliminé a Cartagena. Se siguen manteniendo mis cuatro favoritas que son Cesar, Antioquia, Huila y Chocó. Hoy tengo que eliminar a otra y mi eliminada del día de hoy es Antioquia. Antioquia la elimino porque hoy la sentí apagada, no llenó mis expectativas. A pesar de que tiene el porte de reina, que realmente lo tiene, es una de las más altas, pero le falta la actitud. Tuvo las mejoras de ayer a hoy, por eso la elimino. Bueno, yo ayer con el dolor del alma eliminé a Valle. Me quedan cuatro favoritas, Bolívar, Santander, Huila y Bogotá. Bueno Jorge, pero está claro que hoy te toca eliminar a una, ¿no? Ay, la verdad sí, estoy claro con eso, pero no, 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 no sé, tengo como un camino acá, otro, estoy como en la ye del camino, si no entiendes. A ver si te ayudo. Tengo una pelea real entre Bolívar y esto me va a doler hasta el alma en Bogotá. Bueno, te voy a ayudar. Tenemos que dejar a una de las negras en nuestras favoritas. Yo tengo a Chocó. La niña de Chocó, yo pienso que entre las dos, entre Bogotá y Chocó, Chocó tiene más porte. Chocó tiene como más pinta de reina, así que deberías eliminar a Bogotá. Ah, sí, a mi tierra pues. Pues sí, pero tiene que ser objetivo. Objetivo, pero cómo. No, además, piénsalo, piensa en Chocó, piensa en el examen de hoy de Chocó, ¿qué? ¿Qué me dices? No, en el examen de inglés se fue mal, definitivamente, pero eso no es, eso no es motivo nada más para descalificarla, no, tiene mejor porte que Bogotá, sí, acéptalo. ¿Quién me dice que no, Andreina? ¿Está bien? Me van a odiar en Bogotá, pero bueno, voy a eliminar a Bogotá entonces. Le doy gusto, André. Bueno, hasta el momento, estas son nuestras cuatro eliminadas. Cartagena, Valle, Antioquia y Bogotá. Un momento, un momento, mi cantante, falta mi cantante. Ajá, ¿verdad? ¿Ya me vas a decir quién es? No, no, todavía no lo puedo decir porque pues realmente, después de comerciales lo van a saber, pero recuerden, me cautivó el corazón con esa bosta, amor. Así es, bueno, después me enteraré, nosotros por lo pronto nos despedimos, mañana en la cita hasta las ocho y media de la noche. Chao.